Si en su iglesia están preparando campañas evangelísticas o cualquier otro evento, como quinceañeras, bodas, aniversarios, campañas o todo tipo de evento, invite a la hermana Doris Molinar de Cristo Vive Ministry. La hermana Doris Molinar. Ella canta y predica. Informes al 281-731-1096. Ella llevará a su celebración alabanzas y también la Palabra de Dios. Jesús te ama es un programa diseñado para bendecir tu vida. Quédate con nosotros disfrutando la Palabra de Dios, los testimonios, los invitados, las alabanzas. Nos puedes contactar a la información que aparece en tu pantalla. A continuación, Jesús te ama. Bienvenidos a este su programa Jesús te ama. Le doy gracias a Dios por este privilegio tan grande que me brinda de estar aquí un día más para compartir con todos ustedes. Les doy un saludo muy especial a ustedes ahí que siempre nos están siguiendo cada semana. Y envío un saludo muy especial a todos los pastores y todas las iglesias de esta bella y preciosa ciudad. Y los alrededores y a todos los países del mundo donde nos están viendo a través del internet. Que Dios les bendiga. Y en este día nos acompaña nuevamente la pastora Leo Guzmán. Pastora, bienvenida al programa Jesús te ama. Muchísimas gracias, al contrario, gracias hermana Doris por tenerme nuevamente aquí. Y también yo reitero ese saludo a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar aquí leyendo este versículo, una porción bíblica en Deuteronomio 6. A partir del 1 y vamos a leer hasta el 9. Amén. Deuteronomio 6, para que lo apunte ahí y luego usted esté meditando en esta palabra. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantéis y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bonita palabra, ¿verdad? Preciosa palabra, yo creo que el Señor desde este momento estaba indicando que quería que todo aquello que viene de su corazón, que son sus mandatos y su ley, quería que la pusiéramos tan fuerte en nuestro corazón, ¿verdad? Que por ningún motivo se pudiera salir de él, ¿no? Entonces es una palabra impresionante. Sí, Gloria a Dios, me viene a la mente que pues Dios mandó unos mandamientos y fueron escritos en piedra, tallados en piedra, pero aquí Dios está diciendo que Él quiere que los escribamos aquí en nuestro corazón, que ya no estén nomás escritos en una piedra, pero que los escribamos en nuestro corazón, pero también que los estatutos del Señor nosotros los hablemos a nuestra descendencia. Así es, yo pienso que una cosa muy poderosa que el Señor ha buscado, cuando está hablando de descendencia, cuando le dice tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, está hablando de generaciones, ¿verdad? Está hablando de generaciones poderosas para Él. Es triste ver una parte de la Escritura cuando la juventud ya no reconocía al Dios que habían adorado a sus padres porque no había, no se había dado esa transferencia de generación a generación. Entonces aquí Dios estaba ordenando, graba los mandamientos en tu corazón, pero también haz que se grabe en el corazón de los que van a seguir en las otras generaciones para que entonces se puedan volver, perdón, para que se puedan volver inconmovibles, ¿verdad? Sí, estamos viviendo un mundo muy diferente, la tecnología, la televisión, tanta cosa que está entrando en el mundo, ¿verdad? Y la corriente mundial, el nuevo sistema de cosas y estamos mirando como la mayoría de las gentes están compartiendo su tiempo y están cayendo en muchas veces perder su tiempo en tantas cosas que no le dan gloria a Dios. Y Dios aquí está mandando que le amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y esto aquí lo tenemos en Deuteronomios 6, pero dirán muchos, bueno, eso es algo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, eso es por ahí algo antiguo. Nosotros estamos viviendo ahorita modernamente, las cosas ya cambiaron, mucha gente se están sustituyendo a Dios por otras cosas y están poniendo en su corazón otras cosas primero que a Dios y están viviendo una vida diferente. Y eso no es lo que el Señor quiere, el Señor quiere que nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, nosotros tengamos primeramente a Dios, que pongamos primeramente a Dios. Y aquí hay una palabra que hace referencia a eso que estamos leyendo en Marcos 12, 12, 20, ¿qué era? Ok, 12, 28, dice, acercándose a uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, Él preguntó, ¿y cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que esto. Aquí está hablando Dios, que Dios es solamente uno. Y estamos viendo también, pastora, que hay muchas religiones, muchas tradiciones, donde la gente pone su confianza en ídolos, pone su confianza en otras cosas, y aquí está diciendo Jesucristo, Dios es solamente uno. Y Dios no quiere compartir su gloria con nadie, ni quiere compartir su amor con nadie. Él lo quiere solamente para Él. Y vemos tanta gente adorando otras cosas, adorando ídolos, mucha gente adora cuadros, mucha gente adora estatuas, y adora cualquier otra cosa, pero no, pero ellos también aman a Dios. Yo siento que hay un problema tremendo que se está viviendo en esta generación, y como usted comentaba, dado por la influencia tan fuerte de la tecnología, que es entender la ley y los mandamientos del Señor como algo relativo, y no como una verdad absoluta. Entonces lo interesante aquí es que me lo comenta en su ley en el Antiguo Testamento, pero reitera de una forma fuerte en el Nuevo Testamento, y hay una ley de la mención, de la mucha mención en la Escritura, que es cuando Dios quiere hacerte saber que hay algo que Él entiende como absoluto, no se puede cambiar, y esto no lo podemos cambiar. El que Él ocupe nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento, no puede ser algo relativo nada más que hoy, si lo pueda creer al rato, no, ay sí, buena onda, como los chavos ahora, que te dicen, sí, eso está padre. Mire, vengo de una cultura muy fuerte en Playa del Carmen, verdad, hay una influencia de muchísimas partes del mundo, y sucede aquí un fenómeno que la gente viene a descargar su basura a este lugar. ¿Me explico? Filosofías, como dice, idolatría, y hay una idolatría muy fuerte que se está dando ahora, ¿sabe qué es? Al conocimiento, a lo que yo sé, a lo que yo soy, y a lo que yo tengo. Y eso es tremendo, porque somos, bueno, nosotros no, gracias al Señor, pero yo veo que la gente es capaz de destronar al Señor, de su ley, de todo, con tal de permanecer en lo que yo creo, en lo que yo soy, y en lo que yo tengo. Sí, Gloria, muy fuerte. Sí, estamos viviendo tiempos espectaculares, y están cambiando a Dios por cualquier cosa. Por cualquier cosa, hermana, por cualquier cosa, es impresionante, lo que la gente, hay un silencio entre Dios y la gente, promovido por la tecnología, desbordada, ¿verdad? Por el tener, yo quiero tener, yo quiero tener, y ya los ídolos, a veces ya incluso ya no son figuras, ya los ídolos se vuelven gente, se vuelve lo que, o sea, lo que, perdón que yo reitere, pero lo que yo puedo conseguir, el trabajo que yo puedo conseguir, la casa que yo puedo tener, el coche que yo puedo tener, y pareciera una competencia, ¿verdad? Y aquí Dios dice, que si nosotros le amamos con todo el corazón, con toda la fuerza, con todas las almas, Él iba a multiplicar, o sea, que si yo le doy la prioridad a Él, las añadiduras van a venir, pero hemos invertido las cosas, ¿verdad? Y es algo muy fuerte, sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero también yo sé que la victoria del Señor va a triunfar. Sí, mire que aquí lo que usted está diciendo es, dice, para que temas a Jehová Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Prolongados. Hoy en día la gente está muy ocupada, y eso está también ayudando que la gente tenga más cansancio. Impresionante, porque mire, la gente está saturada buscando cómo obtener, pero entonces después de obtener cómo saturó la fuerza física, entonces va a pagar para restaurar sus fuerzas físicas. Es una ironía, ¿verdad? Porque están pagando tratamientos en hospitales para restaurar cosas que vienen por el estrés, por todas las angustias, por las ansiedades tan fuertes que se prestan. Pero mire qué cosa tremenda. Más adelante en el 33, vuelve, reitera, dice, Y aparte de amar al Señor con todo tu corazón, de todo entendimiento y de todo el alma, o sea, está diciendo todo, verdad, absoluta, ¿verdad? Dice, de todas las fuerzas, dice, amar al prójimo. Amén. Hemos perdido el amor por el prójimo, y el prójimo significa mi esposo, mi casa, mis hijos, todo mi alrededor. Y hemos visto, bueno, en días pasados yo me enteré de que acaba de morir un jovencito, que lo mató otro jovencito en una secundaria de aquí de Houston. En días pasados sucedió esta situación. Y entonces, qué fuerte, qué fuerte que ya no se dé ese amor de yo estoy, de parte de Dios, recibiendo una orden de que yo tengo que amarte a ti, protegerte a ti, ¿verdad? Y creo que tendríamos que reconsiderar qué estamos haciendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, lo que pasa es que hay una invasión, como estábamos diciendo. El ser humano, por ejemplo, aquí dice, ama a Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza. Pero, por ejemplo, hoy en día hay situaciones que, como la economía está tan fuerte, todo está tan difícil, mucha gente tiene tanto trabajo que probablemente sus hijos están... ¿Solos? Entonces, ellos buscan la manera de llenar un vacío que hay en su vida y lo están llenando con tecnología, juegos de videos, juegos electrónicos, donde le enseñan a los muchachos todos estos juegos electrónicos... A odiar. A odiar y a matar. Y a matar. Porque en todos estos juegos electrónicos, todo lo que se hace es matar, 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 y matar, y matar. Y por eso es que hoy en día, Jula, vea, yo vi una noticia de... Vi una noticia donde un muchacho de nueve años mató a su abuela de noventa y pico de años. Y los investigadores llegaron a la conclusión de que este niño mató a su abuela después de haber estado jugando uno de esos juegos electrónicos. Y él fue y la mató. ¡Wow! Y dicen que fue por eso. Las noticias dicen eso. Sí. Que fue por eso. No hay un amor, no hay un amor, hay una... está horrible, hay un caos. Así es. Y lo que tenemos que hacer es llenarnos del Señor, llenarnos de su amor, llenarnos de su palabra, llenarnos de todo su amor y amar a Dios con toda nuestra alma y nuestra fuerza. Así es. Iglesia, un llamado también a ti. Sí. Nosotros estamos llamados a hacer esa luz, estamos llamados a hacer ese amor. La gente necesita un Dios con piel. No me malentiendan, para mí Dios es uno, no estoy hablando de idolatría. Iglesia, necesita ver a Dios, a Jesús en ti y en mí. Necesita poder recibir ese abrazo de parte del Señor, esa palabra de parte del Señor. Iglesia, esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito, que nos levantemos en amor en estos tiempos y seamos esa luz, esa sal, ¿verdad? Ese lugar en donde podamos realmente ser esos brazos del Señor Jesús para levantar a ese que está caído y perdido, ¿verdad? Ese es el propósito, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Sí, hay un enfriamiento, hay un enfriamiento y hay un enfriamiento, ¿sabe? La gente dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Yo les digo que son cristinos. Son cristianos de palabra. De palabra. No hay una adoración genuina, no hay una adoración real, no hay una entrega real, no hay como un compromiso con el Señor. Aparte de amar a Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo corazón y toda tu fuerza, incluye llegar temprano a la iglesia, adorar a Dios, meterse en la alabanza. O sea, ¿sabe algo? A mí me duele mucho ver como una persona, el culto empieza a las 7 y la gente llega a las 8. Yo no sé ni a qué van porque a esa hora ya el culto casi está acabando. Yo ministro la alabanza en la iglesia y le digo, hermanos, yo no soy el entretenimiento de inicio. No, nosotros tenemos que llegar temprano a la alabanza. Es la única momento donde ministramos al Señor con la alabanza, luego con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Estamos ministrándole a Él, ¿verdad? Pero la gente dice, no, vamos a tiempo, todavía están en la alabanza. Sí, esa es una parte importantísima. Mire, dice aquí, amará, dice, ama a tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu corazón y toda tu fuerza. Yo siempre he dicho esto, cuando nosotros estábamos adolescentes o cuando no necesariamente adolescentes, cuando nosotros nos enamoramos, si es un hombre, si es un hombre, este muchacho o este señor cuando se enamoró, a él le dijeron, ven a mi casa a las 7. Él estaba ahí antes de las 7. Y la muchacha estaba arreglándose antes de las 7 porque a las 7 llegaba y ella quería aprovechar ese momentito que iba a estar con esa persona. Y al contrario, era hombre y mujer. Estaba muy ansiosa para que se llegara a esa hora y estaba lista antes de la hora. La pregunta que yo te hago en este día es, ¿tú estás listo antes de la hora para adorar a Dios como manda la Escritura con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón? ¿Sabes una cosa? Tú estabas ahí pendiente de la hora para llegar a esa cita y ¿sabes una cosa? El Dios del universo, el Dios de los cielos, Él está ahí en su trono esperando que tú vengas a amarlo y adorarle con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza. Y yo digo una cosa, la gente llega temprano al trabajo, la gente llega temprano a la cita de la corte, la gente llega temprano a la cita de la odontología, la gente llega temprano a toda parte, menos a la iglesia. Pero aman a Dios y son cristianos. Pregúntale a un fanático del fútbol, del béisbol, si llega tarde. ¿Hacen filas? No, ni siquiera tienen que ir ahí en la televisión cuando va a empezar el fútbol. La gente está ahí, relojito, porque sabe que si llega tarde o si prende la televisión tarde, se perdió lo primerito. La pregunta que yo hago es ¿por qué se quiere perder lo primerito de Dios? ¿Por qué se quiere perder esa primera parte cuando Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo? Y la pregunta que yo hago, ¿estás amando a Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón? Cuando vienen las especiales en las tiendas que dicen que van a ser a las cuatro de la mañana, la gente está haciendo fila desde el día anterior y ponen carpas afuera porque no se quieren perder los especiales. Y al Dios de los cielos, nadie quiere llegar temprano a la iglesia. Pero mire, aquí el Señor dice, ámame con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Y esa es la pregunta que yo te hago, ¿tú estás amando a Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y toda tu fuerza? Así como cuando tú vas a las cuatro de la mañana a las tiendas donde van a empezar los especiales, se terminan ahora. Hemos visto en las noticias cómo la gente hace filas, hace colas para estar ahí a tiempo y la pregunta, porque van a recibir un especial. Y déjame decirte, cuando tú vienes a la casa de Dios vas a recibir más que eso. No, pastora, se nos llegó el final del programa. ¡Qué rápido! ¡Se puede despedir! Muy rápido. Pero busqué el salmo que acaba de mencionar, hermana. Dice, Dios mío, clamo de día y no oyes de noche y no hay para mi silencio. Pero tú eres santo y tú habitas entre la alabanza. Y ¿sabes qué? En la alabanza Él recibe tu amor, pero también reconoce tu necesidad. Entonces somos bendecidos. Nos conviene adorarle. Amén. ¿Verdad? Ahora, despídase ahí del programa. Muchísimas gracias. Pon esta palabra en tu corazón. Pon las leyes de Jehová en tu corazón. Átalas a tu cuello. Y vas a ver que todo lo que hagas será bendecido. Todo lo que hagas te saldrá bien. Porque Dios no miente. Dios, en las promesas que Él te da, todas son. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahí va a estar saliendo información de la pastora en la pantalla. Para la que lo quieran contactar. Ella también canta para Dios. Y a todos ustedes quiero... Gracias, pastora. Y a todos ustedes quiero recordarle que este programa está saliendo también a través del Internet. En el www.nacion.tv.org para que usted llame a todos sus amigos y familiares y les cuente que hay una programación que sale a través de aquí de Houston, Texas, para el mundo entero. Y ellos también puedan ser edificados. Y lo espero la próxima semana para que usted siga disfrutando de esta programación. Le envío un abrazo a todos ustedes y le dejo con esto. Amén al Señor con toda su mente, todo su amor. Y así como usted llega temprano al dentista, llegue temprano a la iglesia. Que el Señor le bendiga. Y recuerda, Jesús te ama. Y nosotras también. Que el Señor te guarde. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo del Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo del Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo del Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo del Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo del Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo del Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo del Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo del Dios, hijo del Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo del Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo del Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Este fue tu programa Jesús te ama. Te esperamos la próxima semana a esta misma hora para que sigas disfrutando de esta programación. Para oración nos puedes contactar a la información que aparece en tu pantalla. Y recuerda, Jesús te ama.